Deje todo y ven, esta noche juntos vamos a volar Volumen a cien, prende el fuego ahora vive y suéltalo Se moverán mil siluetas bajo la luz Pero nadie va a importarme si aquí estás tú Vamos a amarnos y bailar hasta quemarnos al sol Nada voy a impedir que gane tu amor Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy No esperes más, no, quiero estar perdida en tu mirada Libre de tus brazos, hechuzada Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy Qué tentación, tú me espías y yo siento tu actitud Ay, qué sensación, desespero y tú con esa lentitud Se moverán mil siluetas bajo la luz Pero nadie va a importarme tan solo tú Vamos a amarnos y bailar hasta quemarnos al sol Nada voy a impedir que gane tu amor Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy No esperes más, no, quiero estar perdida en tu mirada Libre de tus brazos, hechuzada Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy Ven y tómalo, no diré que no Si tan solo importas tú Si demoras hoy, nunca entenderás Lo que puedo hacerte yo Ven y tómalo, no diré que no Si tan solo importas tú Si demoras hoy, nunca entenderás Lo que puedo hacerte yo Vamos a amarnos y bailar hasta quemarnos al sol Nada voy a impedir que gane tu amor Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy No esperes más, no, quiero estar perdida en tu mirada Libre de tus brazos, hechuzada Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy Bailes conmigo hoy Bailes conmigo hoy ¡Suscríbete a que bailes conmigo hoy! Gracias.